Es solo por te voy Algo que se está muriendo, algo que quiero entregarte Quizás sea amistad o bien amor Es solo por temor, a que me digas que no Se muere una pasión sin que tú sepas Mil sueños quiero realizar, te necesito junto a mí De mi felicidad me dejo solo por temor Como deseo de hacerte, solo me atrevo a mirarte Pensa que te quiero tanto y tengo miedo de hablar Es solo por temor, a que me digas que no Se muere una pasión sin que tú sepas Mil sueños quiero realizar, te necesito junto a mí De mi felicidad me dejo solo por temor Como deseo de hacerte, solo me atrevo a mirarte Pensa que te quiero tanto y tengo miedo de hablarte Como deseo de hacerte, solo me atrevo a mirarte Pensa que te quiero tanto y tengo miedo de hablarte Pensa que te quiero tanto y tengo miedo de hearing